Hola amigos y amigas de youtube sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal y estamos de nuevo en Gears War 2 Donde lo dejamos justamente en el episodio anterior Aquí en la hondonada Bueno, todavía no llegamos a... Es el punto y mas importante, ¿verdad? Pero nos aproximamos mucho Bastante, de hecho Ok, para donde, para donde... Ah, ya lo suyo Hijo de su madre, ahí viene un vato, ahí viene un vato feo, ahí viene un vato bien feo A ver si usted sus pies, sus pies, sus pies, cóbrase sus pies señor Señor que se cobran los benditos pies Ahí está, a otro menos, a otro menos Uy, ya no tengo municiones de esta cosa Ok ¿Todo cargado? Ok, me hago genial munición Eh, grandes herramientas tengo todas Munición de Lancer, gracias Hijo de tu maíz A ver tu fulano Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Agáchate Agáchate Sí, eso no le vi Vamos por la rilla Agáchate, 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 agáchate ¡GANADA FUERA! A ver si se le vio A ver si se le vio A ver si se le vio Hijo de tu maíz A ver tu fulano Primero vamos con esto señor Se me mueres hijo Usted también se me muere hijo Usted también se me muere hijo Usted me tiene que morir para la estrategia porque si no me muero yo A ver A ver Usted ¿Qué pepe? Gracias No traté de estar de ese lado Usted también ¿Qué pepe? ¿Qué rayas? ¿Por qué no me dejas? ¿Qué pepe? ¿Qué pepe? ¿Qué pepe? ¡Ah no ma, que pepe! ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Bueno, vamos a movernos desde aquí Echame al otro vato Ya está, me déjame, termino de matar a este Y ahora si matamos al otro de allá Y ahora si matamos al otro de allá ¡MUEREN! Ok Ah, ¿qué peces es esto? Ah, no tengo idea Sí, la verdad sí Mira, mira, ahí está, mira Uy, sí la encontró Creo que la encontró ¿Pero qué significa ese símbolo? Tal vez la tengan ahí Ok Vamos a ver Vayan preparando su kokoro, su mente, su mentecita Prepárense psicológicamente Prepárense lo que tenga Preparar unas palomitas, un chesco, algo Un agüita, algo que puedan escupir Prepárenlo Más bien, se me está siguiendo, pero bueno No tengo idea No lo sé, pero tenemos que movernos Si María es una de esas cosas, tenemos que encontrarla rápido Más o menos, por esas fechas No hay municiones, ¿en serio te cae? No, el símbolo es diferente Ah, no manches, qué gacho Qué gacho, qué gacho la situación Dejemos que pase ¿Ya pasaste? No, todavía no pasa Váyanse, Fushi Fushi No inventes que pedes, ¿por qué no se van? ¿Ya te vas? Ya, ya se van, ya se van Perfecto, perfecto Ok Ok Ok, ok, ok Ahora vamos acá Sí, ya la vi No, es diferente Mira, aquí hay un símbolo que se... Aquí hay un símbolo que se parece al símbolo de Pi A ver, a ver, a ver Necesitamos munición Munición Cúbrete Váyanse, por favor Por favor, se van Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van Corre, caminan bien despacito Suba Hijo Espérate, que siento que nos van a ver todavía Este Mierda No, eso es para allá Esta no es la zona correcta Corra Sí, espérate, nada más que estos también andan revisando aquí los... Los estos En serio, en serio, les juro que se tienen que preparar su coro, su coro Prepárense, prepárense lo más que puedas Para esto Síganme Creo que es aquí Creo que sí No Quedan unas cuantas más Ese no es Sí, ya voy Espérate Espérate Tranquilo Yo nervioso No te des vuelta No te des vuelta Gracias Al suelo No te gires No se giren A ver Ahí ya había una terminal ¿Es en esta o en la que sigue? No, creo que sí ya es en esta Ahora sí Máximo en la que sigue Así está bailando ¿Qué pez? Hay uno que estaba bailando Mira, mira Está bailando el gordito El gordito está bailando Ok ¿Qué no ven o huelen el... A nosotras? Espérame, déjame Esto es importante Ahora sí Vamos a darle Y sí Eso es Debe ser en esta zona Uy, hijo Prepárense Prepárense Ah, no manches Esto Ya lo es Ya lo, hijo Espero que pase la discreción Hijo de eso A ver Tú, tú, tú Usted, señor Usted, señor Usted, señor Se me muere ya Usted, que pepe Usted también, que pepe, que pepe, que pepe Usted también está re feo Usted también está re feo Muere así Agui Usted, hasta más Ahí está Ahí está Esto ¡Que tan bien! ¡Meo! ¡Ay, hijo! ¿Donde? 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 ¡Ay, yo no! ¡Uy! Espérame, hijo. ¡Den! ¡Se me muere! ¡No, chale! ¡Se cubrió el boomer! ¡Den! ¡Se me muere, hijo! ¡Que se me muere, hijo! ¡Aaah! ¡Ahí, hijo! ¡No, mancho! ¡No, mancho! ¡Dom, dom, 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 dom! ¡Este es chiste mucho! ¡Fuerase! ¡Mugre, boomer! ¡Fuerase, sed! ¡Que creo que no lo quita el surf! ¡Ok! ¡Matamos a otro! ¡Y matamos a otro! ¡Qué bien! ¡Deje de arrastrarse, por favor! Bueno, ahorita se va a morir, se supone. Mientras no venga un... ¿Mientras cómo se llama? Un... Ah, se me olvidó cómo se llama el sacerdote de los locos. Los están flanqueando por la izquierda. Con que flanqueando, eh. Yo no los voy a dejar. A ver. ¡Mueras, hijo! ¡Mueras, hijo! Usted también se va a morir, hijo. Y a usted también se va a morir, hijo. Otro menos, otro menos. Hay un otro por allá. Vamos a darle eso, porque sinceramente me parece que no lo han hecho. Hijo. ¡No se sobrecale Thor! ¡Espera, hombre, que bien! ¡No manches! Ahí está, ahora. ¡Ya! 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 ¿Quién sigue? A ver si prefieren su cocoro. Va a ser muy emotivo esta situación. Muy bonito, muy bonito. Todo nuevo, está muy bonito. No puedo creerlo, Marcos. ¡Miren, chiquen! ¡Por fin la encontramos! ¡Maria! ¡Maria! ¡Ah! ¡Maria! ¡Te amo! ¡Tanto! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué es lo que te hicieron? Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Intenté encontrarte. Dios, yo... ¡Lo intenté! Por favor... ¡No, no! ¡Maria! ¡Maldición soy yo! ¡Dominic! ¡Soy Dominic! ¡Soy Dominic! Marcos... No... No sé qué hacer. No sé qué hacer, hermano. Ella... No. Tranquilo. Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Te amo tanto. Siento lo de María. Pero ahora está en un lugar mejor. Tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Encontré un modo de colarnos en Nexus. Pero si quieres que entremos disparando, no te culpo. Quiero matarlos a todos. No manches, en serio. Qué fuerte. Pobre don. Pobre don, pobre don, pobre don. Ustedes querían que se encuentren a la persona que muere en esas condiciones. Si ya... De pronto, no conoce. Está tan mal. ¿Dónde vas, don? Así es como te quitan el poder de elegir. Y luego, afuera tienes que ir disparando a todos los locos que veas. Ahí fue, qué pez. Otra vez, qué pez. Antearrientos es para allá arriba, ¿no? Yo yéndome por abajo. Veo cómo entro para allá. Con eso pues nada más... Esto nada más abre las cestas, ¿verdad? Sí, nada más hace eso. Por acá hay otra cosa. Bueno, hay municiones. Un arma explosiva... No, yo quiero mi lancer. A ver... Por ahí no puedo pasar. ¿Y si explota esto? No hace nada. Ok. Debe de haber una forma de subir. Pero no sé cómo. Ah, pues por allá. Si me llevas, por aquí llega todo. Por aquí. Y pateamos esto. Creo que encontramos nuestra fortaleza, Locust. Wow. Simón. Nexus. ¿Y ahora dónde encontramos a la reina? Apuesto a que está en esa torre de en medio. Es lo más parecido a un palacio. ¿Y cuándo activamos el rayo, Faro? Cuando estemos más abajo, la caballería tiene que aterrizar sobre terreno sólido. Tenemos que asegurarnos de que ninguna excavadora aterrice en la emulsión. Ok. Vayamos hacia el palacio. Aunque sí, hay mucha emulsión acá abajo. Mucha, mucha emulsión. Hijas de sumo, ahí ya las vi. Puedo subir ahí para dispararles en el verdad. A ver, me soy señor. Que pepe. A ver, asómale a tonchita. Que te asómos a tonchita. Oh, sub 8 Ok Pasamos a este Me estamos jugando por atrás ¿Qué rayos va? Creo que de ahí estaban los de ahí arriba A ver Tom 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 Creo que de ahí estaban los de acá arriba A ver Vamos a empezar con ustedes Hija, enséñanos por qué no Vamos, perdón, vamos, perdón, vamos, perdón Este es muy bueno Régase Me parece que esta casi ya no se hizo daño Que antes se me vio que en el 2 ya nada más Ya no mata según en donde sea Tienes que tirarle bien a donde le hace el A ver, a ver, a ver Hasta mate Perfecto Perfecto hijo Esto también, a ver, a ver, a ver, a ver Hijo, eso me La di muy arriba y le hago recargo mal Oh, bravo Oh, genial A ver, ahí está Ok A ver, donde están Ah, ya te vi hijo de tu maes paloma A ver, toma a ti Ahí está, otra menos Usted Ah, no manche A ver, ahí está ¿Qué otro queda? ¿Quién más quedó? No puede ser, tío, nadie No, ya lo vamos para allá arriba A ver, para arriba Sube, sube Ah, porque tú también tenías francotirador Hijo Ah, no manches No lo sabía Interruptor Ah ¿Esto qué hace? Ah, abre allá abajo Y viene más Viene más gente Bravo Muy grande gente Vámonos 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 No, vamos No Esto lo que lo están haciendo Al izón Pobre Si se muere Continuamos Continuamos Ah no manches Supongo Tal vez No se Ustedes díganme Punto de control En el próximo punto de control creo que lo vamos a dejar Por ahí Ay jojo No en soldamos así viene bien enojado Se me muere hijo Ahí está No vas a dar planes en la vida A ver Usted se me muere hijo Así en cortinas Luego el otro También se tiene que morir en cortinas ¿Cómo rayos? Me está dando Tú ya me hartaste Yo te quería hacer riscar Pero nomás yo te dejé Va Mugeada La sierra ¿Qué fue? Cada vez que le doy en la sierra es que se Nuestra especie está destinada a dominar Sera Sigan luchando hijos míos Su reina está con ustedes Si pues lo acabo de decir Bueno esa cosa no hace nada Ah es por acá Ah ox Y de aquí Ah mira acá están disparando A ver ¿Desde dónde están disparando? Ah faltabas tú hijo Ok Ahora sí ¿Para dónde? Por acá abajo Ok ¿Cuánto vamos? Ah vamos bien Vamos bien Cinco minutitos más Bueno pues si pasara aquí Nada más era para agarrar Las gondas de fragmentación Pero ahora para de aquí ¿Para dónde jalamos? Oh gran ojo del viento ¿Para dónde jalamos? A ver Porque vinimos de por aquí Entonces debería ser por acá Pero no se puede ¿Y tú haces algo? No yo no hemos visto que no hacía nada ¿No? ¿Qué hizo? Ah nada más eso Ok Ah mira ya se abrió la de allá Punto de control No Todavía nos alcanza para otro punto de control más Creo Antes de que empiece lo bueno Sí ya voy pa' Cuidado están por todos lados Ahí está A ver Usted fulano Yo también tengo de esas ¿Sabía? Ahí está mire Usted otro fulano A ver ¿Quién se asoma? ¿Quién se quiere asomar? A ver ¿Dónde me está disparando? Señor Ah ya ¡Nel! Sí se murió ¿verdad? Sí se murió Ah chale Ah chale Porque es grande Antes A ver A ver Usted 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 Fulano Se me mueren Chale Mándole Que se me ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Chale Me mueven No me muevas Señor Ah no Más Tu vida Se me'more 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 Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver Si se sume aquí Fulano Usted Se me mueren Muérense Muéren Muéren Hijo Se me mueren A ver, a ver, a ver Ahí están Ok, ya están ¿Ya están todos? Sí, creo que ya están todos Ok, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, no manches! ¡Esta no me la espera, marco! ¡Ah! A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¡Ahí todo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Ah, porque a ver! Me voy a llevar esto, gracias ¿Ya me das mi punto de control, por favor? O ya me la dio y no me di cuenta Ahí está Uy, bueno No sé, espérame esta ¿Será buen lugar para el radiofaro? Casi, tenemos que acercarnos un poco más al palacio A ver, ya sé que ahí la dejamos, creo Uff, bueno, estuvo bueno, el episodio estuvo fuerte Wow, ¿verdad? Tampoco no, bueno Espero que os haya gustado, gracias por ver, dale like si te ha gustado Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!